Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Hablando con el Director. En esta ocasión me encuentro con el Director del Programa de Maestría en Gerencia Social, el Dr. Alonso Ortiz. Doctor, bienvenido a Hablando con el Director. Hola Natalia, ¿cómo estás? Doctor, cuéntanos un poco de qué trata el programa. El programa fundamentalmente busca, dentro del contexto social de Colombia, retraer y visibilizar la experiencia del Minuto de Dios en el manejo de lo social y al mismo tiempo contribuir al desarrollo del país con políticas, diseño de programas y aplicación de instrumentos para la gerencia social en Colombia. ¿Por qué estudiarlo en Uniminuto? Tiene la experiencia de más de 60 años de la organización Minuto de Dios, es la única universidad que ofrece esta maestría en Bogotá. ¿Qué oportunidades tienen los egresados de Uniminuto? Ahoritica, con el boom del postconflicto y con la cantidad de programas sociales que se prevén en el mediano y largo plazo, se requiere una masa crítica de profesionales que ayudan a implementarlos con eficacia y eficiencia. Doctor, por último, una invitación para nuestros nuevos estudiantes de Uniminuto. Bueno, a todos los recibimos, van a tener una gran experiencia, si están en el componente de investigación para poder aplicar y visibilizar sus investigaciones, y en el componente de profundización van a poder hacer una pasantía internacional para profundizar esos estudios. Doctor, muchas gracias y ya sabes, si tienes dudas o sugerencias, no se te olvide comentarlo con el hashtag Hablando con el Director. Chao, chao.